En redes sociales critican muchísimo a los comediantes que están en el mundial. Dicen que el humor y lo que está haciendo un facundo está ya pasado de moda y fuera de lugar. Muy, muy, un humor muy de antes, ¿no? Sí, de cuando se hicieron famosos gracias a esas locuras, digamos, que hacían, ¿no? Ajá. Entonces, en las redes están diciendo eso. Luego, por otra parte, en Azteca, tienen a Slobosky y a Ricardo Pérez, que son de la Cotorriza, y les dan muy poco espacio a las nuevas generaciones. Les dan, creo que, un minuto al aire. ¡Un minuto! ¿En un minuto qué haces? A Slobosky. A la Coto. Ok. ¿Qué haces en un minuto? Nada. Te ventas un chart. Entonces, en el caso del capi, dicen que también lo han estado como relegando, como que no le han dado su lugar. Él ha dicho que, pues, lo entiende como censura, pero luego salió a hacer unos sketches y la gente dijo, uy, pues, para eso saliste, o sea, para eso te desvetaron. Ay, no, que lo vuelvan a vetar. O sea, la gente no está como muy conforme con el humor que están llevando porque están como muy llevaditos y están criticando mucho la cultura de Qatar. Están criticando mucho la cultura que es muy distinta a la de acá. Pues es que es lo que están haciendo. Están aprovechándose de las prohibiciones para disquerromper las reglas y que los metan al bote y entonces ya se la nota. Como Facundo, ¿no? Que se puso a limpiar, se puso de parabrisas en la calle y pues allá eso supongo que no está permitido porque lo metieron al botiquín, supuestamente. Y entonces ahí está el chiste. Ahí está el chiste. Que no. Que no lo metieron. No. Dijo Alan Thatcher que él habló con Facundo y que le dijo que sí fue a la policía, pero lograron explicar y no lo metieron. Es que humor tan básico, ¿no? En lugar de cosas más creativas. Me acuerdo mucho de lo que hacían Yolanda Andrade y Montserrat Oliveira en los mundiales o en las olimpiadas que iban y comían de la comida del país. Hablaban con la gente. Eso estaba bonito. Eso estaba creativo. Eso nos dejaba algo. O sea, hasta le costó un dedo a esta Montserrat porque en uno de esos mundiales o cuando fue con una leona. Y le comió un dedo, ¿no? Le mordió la uña. Eso es amor al trabajo. Sí. O sea, sí tienes razón porque además, como dices, se están basando. La comedia la están haciendo en base a lo prohibido del país y también es un poco no respetar a dónde están yendo y a las reglas. ¿Quién eres tú? O sea, ¿quién fregados eres tú, mexicano Facundo, mexicano el que esté haciendo, de ir a romper las reglas de un país? O sea, ellos tienen su cultura y así le es funcional, ¿no? No tienes por qué ir a romper las reglas allá. No tendrías por qué estarlo haciendo. Entonces, su humor efectivamente está pasado de moda, como dicen en redes sociales, y muy criticados. Ya llegamos a mil me gustó. En esos andamos, 923, dedito arriba, antes de irnos a la siguiente hora, si se puede, si se puede. Ya cásense con Yolanda, dice Gloria Osegueda. Mañana me caso, mañana me caso con Yolanda. María Gallo nos manda dos euros, Pausini le quitó el marido a otra y la amenazó. ¡Ah, caray! Esa no me la sabía. Es en serio, María Gallo. En serio, en serio. ¡Órale! Es que, pues, hay cosas que no, hay notas que no nos llegan hasta acá, ¿no? Ya. No sabemos. Sí, ya ves el otro día que nos dijeron de Sara Corrales. Que nosotros, ¡ay, no, Sarita! Que, ¡ay, no, Inmaculada! Y que nos, ¡ay, Inmaculada! Si aquí en Colombia no la quieren. No la quieren, pero pues bueno, nos debería importar únicamente su trabajo. Como Laura Pausini, que canta como Los Ángeles. Los Ángeles, ahí sí talía hasta un lado, porque con la voz de Laura Pausini no se da todos los días. Dice que cantaron un popurrí del Buki. No. Padrísimo, padrísimo. Luis Fonsi también estaba. ¡Hey, Giyoshiki! Yo fui el like número 923. ¡Eso! Vamos en 960, queremos llegar a 1000, si no, no nos vamos de aquí a la siguiente hora. ¿Qué tal? ¿Cómo así? Yo soy la madrina, Alex, cásate con Yolanda, dice Ivana, los amo. Sí, sí, sí. ¿Qué nos patrocinas? ¿Qué nos vas a madrinar? Como el piojo y la pulga, yo pongo el pan, ¿no? Saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos, Violeta. 968 y esto, este, pica y pica y pica bien. Dice, si te vas a casar con Yolanda, pido de padrino, Emilio. Mira, ya tienes el padrino, la madrina, ¿qué más te falta? Que Yolanda diga que sí. Exacto. El que yo no sé por qué a la gente le choca que nos llevemos bien con alguien. Que regresen Bozo y el, Brozo y el Wiri Wiri, esos sí eran buenos, dice Jorge. Es que yo me acuerdo, mira, en los mundiales cuando iba, iba el compayito, que bueno, eran las meras risas. Iba Eugenio Derbez, también hacía buenos, iba Adrián Uribe, iba el Chaparro, todos se la rifaban padrísimo. Porque tienen personajes. Claro, tienen personajes, no iban a ver qué, a ver, ya llegué a ver qué hago. Y Brozo, a mí me parece que era el mejor, definitivamente sí era el mejor. Yo lo llegué a ver en las transmisiones de Televisa, era una cosa padrísima verlo. Una vez hasta Doña Lucha llevaron, ¿no? Y a la Alberta, ¿no? Sí. Andaban en los mercados ahí viendo que... Pero es que, por ejemplo, Víctor Trujillo es inteligentísimo. Y entonces, pues ahí es donde dicen, no, pues no, creo que Facundo no es igual. No, pues sí hay niveles. El nivel cultural de Víctor Trujillo, o sea, no se compara con el de estos comediantes que están yendo, ¿eh? Y como, y si no llevan un plan, ya lo vimos en el programa de Derbez, cuando no llevan un plan, pues no te hacen reír. Y vemos lo que estamos viendo en la pantalla. ¡Mil un likes! ¡Llegamos! ¡Sí se pudo! ¡Muchas gracias! Ellos sí me gustaban, dice Guadalupe Galvez. Pues humor inteligente. Y también Andrés Bustamante, ¿no? Pues como dicen tú, dices tú, llegaban ya hasta con sketches, ya con guiones listos y todo, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!